Gracias. 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 De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. Romántico, anoche me sentí romántico, no sé si fue el brío de luna o el disco de Roberto Carlos. Romántico, sintiéndome como si volara y hasta llegando a imaginarme tu carita sobre mi almohada. Gracias. 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 ¡Bravísimo! Gracias. 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 No me queda más. Paola. González. Gracias. 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 La siguiente canción nos ayuda a comprender qué es realmente el amor. Así es Antonio. Y para eso Fernando Leiva nos lo describe en una bella melodía. El amor es una cosa muy esplendorosa. Fernando Leiva. Gracias. 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 Fernando Leiva. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Recibamos con un gran aplauso a Rodrigo Dávila interpretando ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? Quién sera, quién será? ¿Quién será la que me de su amor? Quién será, quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer, yo no sé, yo no sé Y he querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer, yo no sé, yo no sé Y he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¿Quién será a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? En la voz de José Alberto Domínguez, con ustedes, ¡Frenesí! ¡Frenesí! ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con un frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor, ¡Frenesí! Hay en el beso que pedí, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que tú vivas para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, bésame con un frenesí. Maestro, ¡Frenesí! 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 Recordándonos a Frank Sinatra, esta noche Héctor Castro nos deleitará con la canción I've Got You Under My Skin Amén. 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 Nunca puedes ganar, usar tu mentalidad, despertar a la realidad, pero cada vez que lo hago, solo el pensamiento de ti me hace parar antes de ser lleno, porque tengo que estar bajo mi piel. Julián Blanco y la Fuerza Platinum, señores. ¡Álvaro! Sí, 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 sí. En spite of a warning voice That comes in the night And repeats how it yells in my ear Don't you know you fool Ain't no chance to win Why not use your mentality Wake up, step up to reality But each time I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I like you Under my skin And I like you Under my skin Oh yes ¡Há! ¡Háganlo! Ver este sueño Hecho realidad No tiene palabras No sé si aprovechamos Toño para felicitar A un compadre que tenemos en común Porque sin ese esfuerzo Detrás de todo esto Esto no hubiera sido posible ¿Dónde está Hans Rohder? ¡Hans Rohder! ¡El motor, amigos! ¡El principal motor de esta organización! La siguiente canción Es una canción dedicada A la capital de la Andalucía Oriental ¡Con ustedes, Eduardo Fuentes! Eduardo Fuentes Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve guitarro cuando es para ti Mi cantor hecho de fantasía Mi cantar es flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro Mujer que conserve el embrujo de los ojos moros Es sueño rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grana rugosa manzana Que me habla de amor Granada, Manola, cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le hicieran marco a la Virgen Morena Granada, tu tierra estoy llena de lindas mujeres de sangre y de sol Granada, tu tierra estoy llena de lindas mujeres de sangre y de sol Granada, Marola, cantada en paz No tengo más preciosa, no tengo otra cosa que darte un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le hicieran marco a la Virgen Morena. Tu tierra está llena de vidas mujeres, de sangre, de sol. El ritmo que viene amigos nos va realmente a contagiar a todos. ¿Y quién más para eso que Rodrigo Gómez con la canción Pum Pum Mami? ¡Atención! ¿Pensaron que los rotarios no éramos cumbieros? ¿Pensaron que les van a pasar aburrido? ¡A que no saben quién está acá! ¡Este es el nuevo reventón de la cumbia! ¡Vamos a ver todos arriba! ¡Agarren su pareja y canten conmigo! ¡Pum Pum! ¡Pum Pum Pum! ¡Pum Pum 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 Pum! Música Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres hoy Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las chicas lo que quiero es así Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres hoy Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las chicas lo que quiero es así Música Mami, mami, yo te vengo a decir de todas las chicas a las que quiero estar aquí. Mami, mami, yo te vengo a decir de todas las chicas a las que quiero estar aquí. ¡Bum, bum! ¡Se erige! ¡Bum, bum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum! Quisiéramos continuar. Haciendo un reconocimiento a una persona que creemos se lo merece, quisiera para poder hacerlo llamar a dos personas, a nuestro presidente del Club Rotario Cuscatlán, compañero rotario Héctor Castro, y a nuestro presidente del Comité de Finanzas que ha hecho posible este evento, el compañero rotario Hans Rohder. Esto que teníamos era una sorpresa, creo que el homenajeado no se lo esperaba. Y lo que queremos hacer es, ¿qué exactamente Héctor? Señor, cuéntanos a todo el público. Bueno, antes que todo quisiera llamar al señor Bob Porter, por favor, que nos acompañe. Roberto Porter, por favor, un caluroso aplauso. Bob, nosotros los rotarios creemos mucho en el servicio a través de nuestras profesiones o nuestros oficios. Por años has estado viniendo a El Salvador a ayudar a esta orquesta Platinum y por ende beneficiando a todos los niños del hogar hermano Pedro, quien si no fuera por esta orquesta no tuvieran las oportunidades que tienen hoy en día. Así es, mi querido Bob. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Trabajar con gente buena de verdad significa para nosotros hacer las cosas fáciles. Trabajar con gente como tú, lo que has dejado e inyectado a esta orquesta es algo espectacular. El Club Rotario Cuscatlán otorga el presente reconocimiento a Bob Porter como una muestra de agradecimiento por su apoyo incondicional a la niñez salvadoreña y por haber colaborado a través de su profesión a que el evento musical Voces Rotarias se haya presentado con éxito. Muchas gracias Bob, los rotarios de El Salvador te lo agradeceremos siempre. San Salvador, 29 de abril de 2009. Muchísimas gracias, siempre me ha gustado mucho visitar a El Salvador y qué placer trabajar con una banda de esta calidad. Amén. Mirándote a los ojos se responden mis farhao Me inspira en tus palabras y mi casa está en tu piel que pierdo amor Mi devoción viniste a ser, mi religión, mi dulce sentimiento Que nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivirla pero a tu manera Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivirla pero a tu manera Porque valió la pena, valió la pena Mi hijo te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta aquí en tu pecho puedo aclar Mi ser vacío de nuevo yo y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Y dice Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Está para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena ¡Rotario! Y dice A ver esos coros ¿Cómo dice? Valió la pena, valió la pena Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción A ver Julián A ver Julián ¡Ripo! ¡Esos coros! ¿Cómo dice? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pico! ¡Buenas noches! Señoras y señores Ya me voy Como dice Celia Have a good evening My English is very good looking ¡Que Dios me la bendiga! ¡Gracias! ¡Con ustedes! ¡A mi manera! El final Se acerca ya Lo esperaré Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Viví la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Si bien Todo eso fue Todo eso fue Y a mi manera Jamás Dime un amor Dime un amor Igual Igual lo más Que otro cualquiera Que otro cualquiera Si bien Todo eso fue Y a mi manera Y a mi manera Tal vez Tal vez Si lloré Volvés a reír Tal vez Me aleó Tal vez Perdí Ahora Ahora sé Que muy feliz Que si lloré Tan bien A la vez Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Y a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Por qué Solo la flor Lo veo De cada instante Hoy sé Que firme fui Y que acepté Ser como era Si bien Todo eso Fue Y a mi manera Tal vez Si lloré O tal vez Reí Tal vez Ganeó Tal vez Perdí Ahora Sé Que fui Feliz Que si lloré Tan bien Amable Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Y a mi manera Y a mi manera Descamps Bendita A mi una As- A Luiz Castillo Y Danilo Osegueda, quienes nos interpretarán la canción Perdón. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe mi amor. De tu amor al mío, ¿por qué? Si adorarte ansío, es que amor mío, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Con todo el corazón, con todo el corazón, tú eres el anhelo, tú eres mi esperanza. De mi única ilusión, de mi única ilusión, me calma mis angustias. La dicha que me alcanza, con todo el amor. Un poco de amor, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía. Un aplauso para nuestra orquesta, Platinum. Gracias. ¡Eso es, maestro! Si, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Con todo el corazón, con todo el corazón, tú eres mi esperanza. De mi única ilusión, de mi única ilusión, me calma mis angustias. La dicha que me alcanza, con todo el amor. Un poco de amor, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía. Un poco de amor, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía. Un poco de amor, que es todo lo que hacía. Él dijo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque Command. Él me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Averigüe si cambié No la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo présteme una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí En mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Sabor, Julián Sabor, Julián Sabor, Julián Sabor, Julián Sabor, Julián Usted robó mi alma Y no la trajo No olvide que la espero No espere que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque a partir de hoy No es el mismo el corazón Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Gracias Y continuamos con más éxitos Lo que sigue era hasta hoy un secreto Así es, porque José Alberto Domínguez Es quien esta noche nos revelará esa historia Original de Joan Sebastián Con ustedes Secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames